El espíritu del alcoholímetro es salvar vidas, concientizar para no manejar en estado de ebriedad y combatir la corrupción. Ante la reciente aprobación de las nuevas disposiciones para endurecer el programa del alcoholímetro en la ciudad de Cancún, la opinión de la ciudadanía está dividida. Algunos manifiestan inconformidad y otros la aprueban sin regatear, pues están conscientes que manejar en estado de ebriedad no es una conducta apropiada y lo que es peor, podría provocar un accidente con consecuencias mortales. Sin duda, los que no les gusta esta medida despotricarán en las redes sociales más de lo que no saben, pero aquí les vamos a informar en qué consisten estas modificaciones que están encaminadas a concientizar de no manejar bajo los influjos de bebidas alcohólicas o algún tipo de estufefacientes o droga y que entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Las personas que caigan en el retén del alcoholímetro podrán evitar el arrezo preventivo mejor conocido como el torito a cambio de pagar una multa, la cual quedará de la siguiente manera. Los conductores de vehículos que presenten una cantidad de alcohol de 0.41 miligramos por litro hasta 0.80 gramos por litro tendrán que pagar una multa de 10 a 120 humas, o sea, lo que quiere decir unidad de medida actualizada, que en el 2019 se actualizó a 84.49 pesos, lo que representa un costo de 8 mil 449 pesos hasta, escuche usted bien, 10 mil 138 pesos. ¿A poco pagará por esa cantidad? Quienes presenten una cantidad de alcohol superior al 0.80 miligramos por litro o 0.08 gramos por litro será de 125 a 150 humas, es decir, de 10 mil 561 pesos a 12 mil 673 pesos. Bueno, o lo que es tan simple, si toma más de una cervecita, una copa de vino, una o dos copas de vino y que de acuerdo a la concentración de alcohol de esta agua bendita y dependiendo cómo procese su cuerpo, es posible que logre brincar el retén, pero si no, ya se fregó. De acuerdo al director de tránsito Jesús Salas, la primera opción que deben brindar los amables agentes de tránsito es que cubra servicio a la comunidad en planteles educativos. Si no desea brindar esta medida, la segunda opción es pagar la respectiva multa calificada por un juez. Si no tiene para pagar, se procesa el arresto preventivo que no podrá exceder a las 36 horas en el Torito. Así que ya sabe, si quiere viajar al estado de embriaguez, se gana un hospedaje de lujo. Si no pasa la prueba, la retención temporal es de 6 a 12 meses en la licencia de conducir, además de que el automóvil será remitido directamente al corralón. Para poder sacarlo, el automovilista deberá acreditar haber tomado pláticas ante el Instituto Municipal contra las Adicciones. Tiene lo que resta de este mes de diciembre para tomar conciencia y ser responsable para no manejar alcoholizado. Cuide la vida de los demás y su salud. No intente desinfectar su hígado ni conservar sus órganos sumergidos en el alcohol. Y con esto, ¿cómo se combate la corrupción? ¿Será que la ciudadanía se incline más a dar una mordida a los policías del alcoholímetro antes que pagar la multa de 8 mil pesos? ¿O los lindos y educados agentes procederán correctamente en la aplicación del reglamento? Bueno, ya veremos en enero cuando inicie su aplicación. En tanto, maneje con cuidado y tome sus precauciones. Le mando un cordial saludo. ¡Gracias!